La alfombra amarilla estaba lista y los fans esperaban ansiosos la llegada de las superestrellas que protagonizan la nueva película de acción del reconocido director Matthew Bond para Universal Pictures Argyle. El primero en llegar fue John Cena, quien no dejó de firmar ningún autógrafo que le pedían sus fans y así reaccionó ante la controversial nominación al Oscar de su compañero Ryan Gosling. Lo que está en mi control es la capacidad de apreciar lo que pasó y ciertamente estoy feliz por él. También estoy feliz por Margot y por Greta, porque crearon una película que ha cambiado la vida de muchas personas. Al tratarse de una película de espías, los superactores Brian Carson, Sam Rockwell y Samuel L. Jackson me contaron qué tan espías pueden ser. Uno muy bueno, porque no tengo que divulgar nada. He sido espía durante 12 o 13 años, Nick Fury, y ahora con esos chicos, que siempre soy el maestro espía, pero en diferentes personajes. Estoy muy emocionado. Es un premiere muy grande y estoy muy emocionado. El que sí tenía algo que esconder fue el Superman Henry Cavill, quien por más que le hice ojitos y le invité a hablar conmigo, él le tuvo miedo a nuestro micrófono. Las que sí llegaron con todo y desafiando el frío fueron las mujeres. Dua Lipa, Ariana DeVos y hasta Claudia Schiffer lo dieron todo sin miedo a nada. Sabes, creo que los actores podemos ser grandes espías y destacamos demasiado. Así que puedo ser una buena espía, pero puedo ser una espía terrible. Tendrás que ver la película para descubrirlo. Ya que estos famosos no tienen mucho tiempo de turistear, yo me di a la tarea de traerles unos recuerditos de Londres para que se llevaran a casa. Oh, my God. Oh, is that a pin? Oh, I want this magnet, this London magnet. Are you kidding? Wow, that's so sweet. What do you got here? You got this. This is amazing. This looks like a comic book. Oh, a little double-decker. Perfect. Thank you. Oh. What is that? Oh, that's a... Oh, it's a magnet. It's for your refrigerator. Oh. Go ahead. Choose your favorite one. There you go. This will serve me well. Thank you very much. You're welcome. I'm not kidding you. That will serve me better than you did. Oh, no. Amé, amé estar aquí en esta premiere y bueno, con este elenco espectacular que se han portado súper bien con toda la prensa. Les recomiendo muchísimo esta película Argyle que es por Universal Studios y bueno, cuando quieran me pueden volver a mandar acá a Londres, sin problema. Regreso con ustedes al estudio. Gracias, Ila Sema. Sigue pasándola espectacular. Andas muy internacional, amiga. Tú muy bien y me encantó esos regalitos que les llevó. Oye, mi André, qué buena película con el elenco, con todo, pero estoy feliz porque me traen mi souvenir. Me traen mi relajín, mi relajín. No creo que hayan dejado los actores. No sé si nos hayan ganado para nosotros. Ila Sema y nuestros regalitos. Espero que sí. Oye, yo creo que Henry Cavill se intimidó con Ila Sema y por eso no le quiso dar entrevista. Pero no te preocupes, más al rato ojalá. Cuando a uno le gusta a alguien le da pene y no se acerca. Yo les digo que por lo menos esos segundos que lo vi ahí fueron suficientes. Se le cayó la bala aquí a Penélope. Fueron suficientes. Y no se agradecen ir a Sema por lo menos.